Bueno, en esta partecita me la robé un par de minutos, la tengo ahí en espera. Lo que nunca ha hecho, la reina de las alfombras. Georgina, ¿cómo estás? Y tú sabes que para mí siempre es un placer hablar contigo. Eres mi preferida, tengo que admitirlo de manera pública. Menos mal que soy tu preferida. Pero te trato bien. Sí, a veces. Siempre. Todo bien, todo bien. Gracias por estar aquí en esta magnánima rueda de prensa de Baila Quien Baila, donde soy la presentadora oficial. Ocho años después de hacer televisión, regresas nuevamente a la pantalla chica a través de este proyecto de un corte internacional. ¿Por qué aceptarlo? Porque tiene un corte internacional. Porque es un proyecto grande, porque es un proyecto donde tengo amigos entrañables, donde hay gente que conozco, donde sé que hay personas capacitadas, que hay personas serias, que se está trabajando con mucha alma, con esfuerzo, y se está haciendo un trabajo bonito que va a mover muchas fibras. Y yo además ya tenía muchas ganas de reconectar con mi público de los Estados Unidos. Sobre todo, ¿verdad? Estas grandes por allá. Tú eres inclusive una mujer muy querida dentro de la comunidad dominicana de los Estados Unidos, y por ende creo que esto te va a acercar un poquito más. Sí, sí, me va a acercar muchísimo más. Estos tres meses, van a ser tres meses, es un programa de temporada que va a durar tres meses, y bueno, esperemos que no sea solamente una temporada, y eso creo que me va a abrir muchas puertas allá. Yorguina va a estar en este reality, Dominicana Baila, Baila Dominicana, Baila, Luz García en The Voice, Jony Estrella en Quién Baila Mejor. O sea que los realities están de moda en República Dominicana. Sí, yo creo que es la gran tendencia en este momento. Está talent, está masterchef también, y eso es lo que está atrayendo la atención de las masas, entonces en eso es lo que tenemos que estar. ¿Solamente será la conductora de este reality o tendrás algunas participaciones bailando, haciendo algunas cositas extras? Pues yo me muero por bailar. Sí. Porque lo que yo, bueno, yo soy bailarina desde chiquita, soy bailarina clásica desde pequeña. Después como a los 14, 15 años pasé a bailar jazz, yo siempre he bailado, bailo bien y bueno, de todo. Y yo espero tener alguna súper participación especial, que me hagan una coreografía o algo, me gustaría mucho. Definitivamente. Tú sabes que durante las redes de prensa tú mencionabas que eres la presentadora de Baila Dominicana Baila, sin embargo como que no fuiste la presentadora del Premio Soberano, estaba esperando alguna llamada, algo. No, fue un chiste realmente que se hizo y yo, bueno, di esa respuesta que tú me hiciste repetir para grabarla. Y subirla. Y subirla. Y subirla, esa fue la realidad, fue un chiste. O sea que no te interesa. No, realmente no me interesa, me interesaba mucho hace 20 años, hace 15 años, de verdad, me hubiese encantado. Ahora ya no tengo, no siento esas maripositas, no, de verdad ya no me interesa. ¿Tiene un porqué? No, simplemente hay cosas que dejan de interesarte en algún momento. Definitivamente. Sigues con la corona de ser la reina del soldado. La obra El Feo estuvo abarrotada totalmente tres días. Bueno, cuatro días. Cuatro días. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ese mote sí me interesa. La reina del soldado en el teatro me interesa porque además me hace ganar mucho dinero. Entonces con El Feo estuvimos soldados todos los días y repetimos ahora el domingo 23 a las 6.30 de la tarde en Ágora Mall. El Feo es un tono en elenco, espectacular, así que no se lo pierdan que la comedia es magnífica. Definitivamente. Georgina, ¿qué otros proyectos tienes relacionados también con el teatro? Cuando termines El Feo te vas a Egipto por ahí. Sí, tengo dos obras de teatro más espectaculares también. No te puedo decir los nombres todavía. Tengo dos películas también. Y en octubre nos vamos a Egipto. Tú sabes que por motivos de la pandemia tuve que diversificarme y no dejar los huevos, todos los huevos en la misma canasta. Como debes decir. Y entonces me hice socia de una agencia de viajes y mi primer tour fue a Dubái. En pandemia nos fuimos a Dubái un grupo grande, consisté en un grupo grande de personas y la pasamos de bien. Nos divertimos tanto porque el encierro de un año y algo era tan grande que allá nos liberamos y en Dubái no hay COVID. De verdad. No hay COVID, no hay pobreza, no hay nada. Estábamos felices. Y nos fue muy bien. Y entonces me quedé enamorada de los árabes, de los israelitas, de los egipcios. Y en octubre tengo otro tour. Los invito a todos a que vengan. El tour se llama A orillas del Nido con Georgina Duluth. Venga conmigo a Egipto a conocer los secretos y los misterios de esa maravillosa y antigua civilización de Egipto. Georgina, ¿qué experiencia te dejó el matrimonio? El matrimonio me dejó tantas experiencias. Pero positivas. Sí, claro. Todas, todas, definitivamente. Sobre todo, sobre todo, que cada cosa tiene su tiempo, cada persona tiene su tiempo. Amor propio, a entender un poco el momento de los demás. Profundo. A que el amor no se termina porque tú te separes. A que... Uy. Caramba. ¿Te volverías a casar? Sí, claro. Sí. Totalmente. ¿De blanco? Es que... Yo no sé si de blanco. Es que yo quise... Yo quería casarme de rojo al principio. De verdad. Explícame eso. Yo me veía de rojo, con un vestido rojo bellísimo, lleno de flores. Me hubiera encantado vestirme de rojo. Pero bueno, me casé de blanco. Pero sí me volvería a casar porque a mí no me fue mal. A mí realmente no me fue mal. Pero simplemente hubo un momento en que entendimos que íbamos por caminos diferentes. Y bueno, eso es válido. ¿Fuiste feliz durante estos años de matrimonio? Sí, claro. Claro, sí, claro. ¿Hablas con Marcos? No, no, no. No es recomendable después que tú vas a terapia, después que te... O sea, parte de la terapia es no hablar, ¿verdad? Entonces, realmente no. Y ahora estás tranquila, corazoncito, muchos enamorados. Tú eres una mujer, tú sabes que eres... Bueno, los enamorados nunca faltan. Hay ahí un par de señores. Tú sabes, siempre... Nunca menor, Georgina. Si tú supieras que son menores. ¿Y te atreverías? ¿Le darías la oportunidad? Oh, pero colágeno, mi amor, pero lógicamente. Ahora es... Antes, bien preguntar. Tú sabes que siempre me gustaron los hombres como mayores. Y ahora, sí, pero bueno, menores. Estoy hablando menores que yo. Exacto. O sea, no menores de menores de edad. Porque ahorita, bueno, Georgina, le gustan los menores y ahorita me meten a la cárcel, ¿no? Pero sí, fíjate, hombres, que ya son hombres porque tienen treinta y tantos años. Pero sí. Qué nice. ¿Qué condiciones debe tener ese hombre para conquistar a Georgina Dulce? Ay, son tantas. ¿Verdad? Sí. Pero por lo menos enumérame tres. Bueno, debe ser muy seguro de sí mismo. Debe entender muy bien lo que hago. Debe... Debe amarme incondicionalmente. ¿Debe ser rico? Debe tener una buena posición. Indiscutiblemente. No te voy a mentir en eso. De otra manera no funcionaría. Bueno, ya ustedes escucharon a la reina de las alfombras que este año me dice que no va a los soberanos. No, no voy a ir. Hay un rebrote en este momento. Yo creo que este año el soberano deben ir las personas que están nominadas. Yo no estoy nominada. No hago nada ahí. Sería una imprudencia de mi parte por el rebrote que de verdad está fuerte. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Es simplemente por ser un poco más prudente. Ya estamos haciendo bastante cosas. Ya me estoy disponiendo bastante. Nos estamos cuidando. Pero no quisiera exponerme más. Georgina, éxitos. De verdad que sí. Tú sabes que te queremos muchísimo y le damos mucho seguimiento a lo que es tu carrera. Y qué feliz nosotros de que tú regreses nuevamente a la televisión. Y yo también. Estoy contentísima. De verdad, muy contenta. Bueno, ya ustedes saben, le estaremos dando seguimiento a Georgina en Baila Dominicana Baila, este reality y en todas sus cosas como la obra de teatro La Reina del Soltado. Sigan con más.